El abogado Arturo Rubio Ruiz calificó de ilegal el citar y requerir por parte del Ayuntamiento de La Paz al exjefe de la Zona Federal Marítimo Terrestre, Víctor Martínez de Escobar, luego de que fue despedido el 15 de octubre del 2019 de forma injustificada y no se le dio la oportunidad de hacer el trámite correspondiente, conocido como entrega-recepción. Y no es posible que no tenga el Ayuntamiento con una asesoría jurídica adecuada, la Contraloría no puede andar dando palos de ciego, no puedes tratar como un empleado a quien ya corriste, no puedes exigirle cuando la situación jurídica de ese empleado está ventilándose ante un tribunal porque lo corriste ilegalmente, entonces si ya no es tu empleado, si tú elegiste que no le tenías confianza, hay un procedimiento y en ese momento, previo a eso, debieron haberle hecho el requerimiento de entrega, no seis meses después, ¿qué va a entregar? A esa oficina no lo dejaron entrar, hay un vicio de nulidad, hay un vicio de ilegalidad en el proceder de la Contralora. El abogado refirió que desde que su cliente fue separado de su puesto de trabajo por pérdida de confianza, desde ese momento se le privó de todo acceso a los antecedentes, documentos y obligaciones propias de su cargo, por lo que a cinco meses después de haber sido despedido, se pretende llevar adelante un acto simulado de entrega-recepción. Si así están manejando todas las cuestiones inherentes al cargo, pues están muy malas manos la Contraloría del Ayuntamiento y si así se está asesorando en las cuestiones jurídicas al personal del Ayuntamiento, esto está muy mal, hago un llamado a los integrantes del Cabildo para que revisen quién está actuando, quién está asesorando, hay mejores alternativas, busquen una mejor alternativa jurídica. Por su parte, el exfuncionario municipal Víctor Martínez de Escobar consideró que a todas luces resulta inadecuado, ilegal y claramente violatorio la solicitud a comparecer ante la Contralora Azucena Mesa Gómez para que haga la entrega-recepción del cargo público, toda vez que esto se lleva a cabo en el mismo momento en que por mandato de ley un funcionario es cesado de su cargo y entrega sin solución de continuidad a quien le sustituye. Estudié atendiendo un llamado de la misma Contralora el día de ayer, me dejaron un citatorio para que me presentara hoy a las 10 de la mañana, me presento con mi abogado, pero ella no se encuentra en su oficina, entonces ahí tuve que, tuvimos que llamar al licenciado Paez para que nos recibiera el documento que traemos, lo firmara de recibido, pero yo también quería hablar con la Contralora, ya hace más de 20 días le presenté un oficio donde le estoy pidiendo documentación muy precisa para poder deslindarme de todas las irregularidades y corrupción que hay al interior de Sofemat, han pasado más de 20 días, no me han contestado, ayer metí un nuevo escrito solicitando ya información más precisa, ya pruebas que sé que se dieron de irregularidades dentro de Sofemat y tampoco me hay, bueno, está muy reciente, se presentó apenas el día de ayer, pero estoy a la espera de que me den esas pruebas para poder continuar con mi denuncia por todas las irregularidades que se cometieron de durante un año hasta el 15 de octubre que estuve yo en Sofemat. Ok, pues ¿algo más quieres comentar? Pues nada más ya lo que comentó el abogado y ahí estamos nosotros esperando y compareciendo en tiempo y forma a todo lo que nos han estado requiriendo. Con imágenes de Ivette Pérez para CPS Noticias, Ezequiel Izalde.